¿Qué pasa compadres? Ya estamos aquí en un nuevo video de GTA Online y estamos seguimos, estamos seguimos, ojo a lo que estoy diciendo que la verdad ya de tanto, de tanto que estoy aquí jugando que ya no sé ni lo que digo. Pero bueno chicos, estamos aquí en modo online con nuestro super taco de suadero, así lo vamos a bautizar de hecho, taco de suadero, y bueno pues vamos a tunear otro cochecito, pero todavía no quiero que vean hasta que cuente 3, 1, 2, 3, ahí está, vamos a tunear este coche que está feo para que esté menos feo, porque bonito no creo ponerlo, la verdad, pero menos feo quizás sí. A ver chicos, vamos a darle a este coche, me da mucha risa, es una cajita de zapatos prácticamente, y ojo que solo es de uno, loco, mira, aquí no puede llevar a nadie, así que tu novia que se vaya caminando a su casa, loco, mira, 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 que no cabe, que no cabe. Pero bueno, bueno, vamos rápidamente a tunearlo, no sé dónde se tunea, por cierto, aquí arriba, wey, dónde se tunea aquí arriba, loco, donde hay unos Santos Customs, estos weyes, ¿qué están haciendo? ¿están apareando? ¿qué pedo? Vale, aquí hay dos weyes, pero no son Santos Customs, o sea, ¿dónde están, wey? ¿dónde, dónde? Wey, ¿dónde hay Santos Customs, bro? Lol, 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 ¿dónde hay? No, 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 ya en serio, o sea, wey, no hay ni uno, vale, aquí hay unos, pero están un poco lejos, eh, pero bueno, mientras lo probamos para ver qué tanta velocidad corre sin tunear y después lo probamos tuneándolo. Y bueno, hermanos, si les gustaría que hiciera un test de velocidad, pues, no sé, díganmelo y yo se los traigo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé qué piensen ustedes, a mí sí me gustaría un test de velocidad para ver si este coche puede competir con alguno o simplemente es basura más, es una basura más, ¿no? De los señores de Rockstar que ya saben que les gusta, les gusta vender basura y bueno, pues, nada, no es cierto, Rockstar, no es cierto que los quiero, cracks, que sin ustedes no, no comía, bros. A ver, cuidado, porque aquí los coches están medio bugueados, no, 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 estos pequeños lagazos no me gustan porque me ha sacado un montonal de veces de GTA Online, en verdad, eh, me ha sacado una infinidad de veces y aquí hay mucho lag, creo que, creo que me va a sacar este, José, ojalá y no, ojalá y no, quiero llegar a los Santos Customs rápido para que no esté tan lagueado esto. Pero bueno, lo veo complicado el llegar sin chocarme o sin nada, no sé, sin algún precancia que tenga la carretera por tanto lag. Pero bueno, hermanos, vamos acelerando demasiado, oye, este coche sí corre lo suyo, pero tarda en acelerar, o sea, es lo que noto, o sea, llega a una buena velocidad punta, pero aún así tarda en acelerar, entonces no creo que sea muy bueno para las carreras de velocidad, quizá para un parkour o eso, eso ya es diferente porque igual se aferra muy bien a la vida, quizá, no lo sé, no lo he probado. Pero bueno, ya veremos si nos arman un parkour de este, de este coche, ojalá alguien que se apiade de mí, que esté viendo este videíto, que quiera hacer un parkour, lo apreciarán muchos, chicos. Pero bueno, vamos a tunearlo, de momento ya casi no llega el coche porque lo vengo chocando a cada rato, pero bueno, aquí están los santos custom, por favor abran ya perros que hay mucho lag aquí afuera y no me gusta estar con mucho lag ahí afuera. Así que bueno, hermanos, ya estamos aquí, sí que sí, señores, se viene, vale, cubiertas, uy, empezamos con esto, empezamos con las cubiertitas, oh, desaparece, güey, ya no está, que sí está, que ya no está, que sí está, loco, vamos a poner la cubierta, loco, vamos a ponerla bien cerradita para que no se escape la llanta. A ver, eh, blindaje, vamos a ponerle todo, porque tampoco es que me lo vaya a escoger mucho, eh, así que no me importa la velocidad que agarre este, este señor carro, frenos de carrera, bueno, esto sí, todo, 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 motor igual, todo, por si las dudas, por si alguna vez lo llegamos a ocupar, digo, no es como que, a ver, si hay más opciones, pues me agarro otras opciones, vale, pero a ver, ah, los escapes, ah, están de lado, loco, no me había dado cuenta, bueno, esto, hmm, prefiero cerradito, eh, prefiero cerradito, eh, quiero de fábrica y que no se vea nada, no, 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 tal cual, de fábrica, explosivos, siempre me equivoco, o sea, no me interesan los explosivos, a ver esto, mira, la verdad, esto no, no me interesa, los claxon, a ver, faros, ah, no, faros, luces de xenón, esas de siempre, eh, diseño de xenón, vale, hasta abajo, color de neón, hmm, verdecito, ya saben, la crew siempre activan, 24-7, pintura de diseño, oh, bueno, bueno, tampoco es que sea tan espectacular, porque al final del día, los diseños no lo cubren todo, no, o sea, uy, pero este si me, si me gusta este, nada más que quiero cambiarle los, obviamente los colores, hmm, me quedo con este, ok, no lo sé, chicos, a ver, ah, este, si, 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 este de, de, vamos, prevención de pérdidas y robos, ya lo tengo, bro, a ver, color principal, hmm, metálico, ya saben que siempre es metálico, eh, oh, el negro, loco, el negro que se pone perrísimo, eh, se pone, se prendió esta wea, se prendió esta wea, señores, a ver, color secundario, a ver, el moradito sí que no va con el negro, pero yo creo que un, hmm, y por qué no me, eh, por qué se abre el garage, what the hell, bro, está buggeado esto, qué pedo, vale, a ver, y por qué no me lo cambia, a ver, qué, por qué el color secundario no me lo está cambiando, o cuál es el color secundario, ah, el color secundario, ah, mira tú, mira tú la graciosada de este coche, que el color secundario está dentro, a ver, pero vamos a cambiárselo, ¿no? verde, eh, qué otro verde, este, 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 verde chillón, vale, hermanos, pero no puedo cambiarlo morado, no me gusta el morado, bros, loco, pero el morado no, a ver, vamos a cambiar entonces la pintura de diseño, pues todo negro se vería bien, eh, pero no lo sé, hmm, no es que sí me gusta esto, pero quisiera que se le pudiera cambiar el color morado, hmm, a ver, el nacarado, ah, el nacarado no, a ver, hermanos, hmm, pues tengo que vivir con el morado, eh, o sea, el morado va de ley, bueno, pues, morado con, con negro, ¿sabes? no hay por qué enojarnos tampoco, vale, chicos, el color secundario pensé que iba a ser lo moradito, pero no, ya vi que no, vale, toldo, bueno, tampoco es gran cosa, no, vender, vender, no, vender, no, que ya la andaba cagando de nuevo, uy, el, el alerón, hmm, no le encuentro gran diferencia, ¿sabes? al que tiene, o sea, esto para mí es en balde, porque al final del día no lo voy a ocupar, transmisión a tope, cajuela, aquí sí, aquí sí, ah, claro, es que esta es la cajuela, a ver, uy, uy, bueno, esta me gusta mucho, eh, bro, yo me creo, yo creo que me quedo con la primera, eh, definitivamente, o sea, se ve mejor, vale, eh, tuneado de turbo, perfecto, uy, ya me voy a acabar mi, mi dinero, eh, me quedan 77 mil, lo sentimos, tu vehículo necesita tener personalizados, ay, ¿qué tiene de malo lo que tiene? o sea, ya con estos, o sea, me gusta, ah, pero que no lo puedo pintar, no importa, me gustan blancos, no, 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 volver, volver, ruedas, ventanillas, me faltaron, uy, todas negritas, aunque no, no pintan bien negritas, pero igual, vale, pues ya estaría, chicos, esto es lo mejor que pude hacer, o sea, me gustaría haber cambiado el color morado por uno verde o por uno rojo o por otro coche que, o por otro color que no sea morado, pero lamentablemente no se pudo y bueno, pues nos toca vivir con ellos, señores, vivir mejor, gobierno de la república, la verdad así está, mira, ahí está, ahí está, uh, bro, pero este coche va a raspar, eh, este va a ser el nuevo coche rampa, vale, hay gente que se fue menos mal, porque si no aquí nos íbamos a buggear un montón, o sea, qué bueno que hay gente que se está yendo, loco esto, bueno, espérate que ese palo es invencible, vale, 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 le puse, sí, 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 le puse este blindaje, ¿verdad? o sea, si va a tardar en deshacerse este coche, vale, este coche no me convencé, o sea, no, si hay otras opciones lo voy a cambiar por otro, o sea, me refiero a que en las carreras, si me parece este como primera opción, yo le voy a cambiar y voy a buscar otro que no sea como este, o sea, me refiero para competir, ¿no? pero bueno, ya si tenemos que correr una carrera con este coche, pues vamos a tener que ocuparlo y por lo menos ya está tuneado, así que bueno, me, 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 me parece bien, la verdad, me parece hermoso, hermoso, maravilloso, vale, chicos, pues vamos a darle, vamos a avanzar por aquí, por acá, vamos a probarlo, eh, 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 la fiesta, la fiesta, la fiesta, eh, 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 vale, vale, chicos, pues ya estaría, ¿no? vamos a hacer una buena miniatura aquí con nuestro taco, que nuestro taco también debe de salir, vale, así que espero sacarlo del coche porque este coche, mmm, adentro no se ve muy bien, mi taquito, eh, adentro no se ve apetitoso, como me gustaría que se viera, pero bueno, a ver, ahí vamos a accionarlo aquí en el 7-11, bueno, la copia de 7-11, vamos a sacar a mi taco y vamos a hacer un like, vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la miniatura, chicos, ahí está la miniatura y ya, paramos la miniatura y listo, pero bueno, hermanos, pues que les digo, ¿no? este coche me queda mucho de ver, sí, no es lo mejor que hay, que ha metido Rockstar pero, pues también lo podemos tunear y, bueno, no sabemos en los parkour si sea bueno, a lo mejor este coche se agarra bien al wild ride, no se cae o no sé para los parkour puede ser otro pedo, ¿no? pero estéticamente, sinceramente y velocidadmente, no, no creo que sea buen coche, ah, vale, entonces, bien cada quien tendrá su opinión, pero bueno, por aquí lo vamos a dejar, chicos, espero que les haya gustado si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el próximo capítulo, perros